Conéctese ya. Actualícese con Cámara Directa. Cámara de Comercio de Bucaramanga. El concurso Fachadas, Puertas y Ventanas San Juan Girón, una obra de arte organizado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional Girón, cumplió en 2014 10 años. Cuando premia las mejores fachadas, puertas y ventanas, estimula a los residentes para que realmente sean conscientes de esa gran riqueza que tienen. En la décima versión de la categoría Integralidad de la Vivienda Colonial Zaguán, la ganadora fue la vivienda de Francisca Garnica, mientras el restaurante El Carajo se llevó el premio Establecimiento Comercial con Sabor Ancestral. Los ganadores recibieron el reconocimiento gracias a la conservación de la tradición de Girón en su arquitectura colonial. Tiene como 200 años esa casa, tiene muchas cosas antiguas que hace 40, 50 años todavía conserva. En los 10 años del concurso, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional Girón, invitó a los comerciantes y habitantes del casco antiguo a mantener las características del monumento nacional.